La segunda finalista es la señorita Adrienne. Y nuestra tercera y última amistad es la señorita Adrienne. Una gran abrazo de las gracias a todos. Gracias, señorita Adrienne. Los mejores en cuales estuvimos mencionando no tienen nada que ver en cual con la acupación. Felicidades a las tres candidatas. Todas fueron ganadoras. Ahora vamos a las tres finalistas. Gracias a las tres. Gracias, señor. Mi nombre es como esa palabra, señores. Gracias. El segundo lugar corresponde a la señora final, el ciudad de Checaz. Otra vez, muchas felicidades, el corazón de la obra. Buenas tardes. El segundo lugar tenemos a la señorita Gabriela. La señora Gabriela, la señora Gabriela. La señora Gabriela. La señora Gabriela. Quiero llegar a la señora Gabriela. Este es el hombre que llamaba la señora Gabriela. Fíjate, ¿no? Después, al maestro, a la señora de la verdad, a la señora de la hermosa. Es importante ayudar. ¿Y este triunfo? ¿Este triunfo? ¿Este triunfo? Gracias.